La información más destacada es de nuestros titulares. Titulares. La Presidenta agradeció la participación de las Fuerzas Armadas durante la crisis que vivió el país. Áñez dijo que respetará la institucionalidad. Este jueves está convocada la Asamblea Legislativa para aprobar el reglamento de convocatoria para los postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral. Rumo a elecciones, la Cámara de Diputados avanza en la aprobación del reglamento para la convocatoria de vocales departamentales. Banco Central denuncia de funcionarios sobre el presunto retiro de 520 millones de bolivianos los últimos días del gobierno de Evo. Lograron que la Fiscalía investigue al presidente de la entidad. Hidrocarburos asegura que las reservas probadas de gas son sólo 8,65 trillones de pies cúbicos en contraste con el informe de la empresa Sproul. El gobierno encarará un nuevo estudio. Panorama Internacional. Colombia va a una nueva huelga en medio de protestas contra el gobierno de Iván Duque. Pese a su oferta de diálogo con los movilizados.